Yo soy la doctora Graciana Caballero y trabajo en la asesoría legal del Centro Hospitalario Pereira Rosel y también integró el grupo de referentes de ASI. La tarea principalmente es apoyar a los equipos de territorio que como en este caso en libertad vienen trabajando con esta temática, temática que bueno, cada vez lamentablemente es más cotidiana y bueno, y el apoyo es no solamente viniendo a este tipo de actividades, sino que es con capacitación a los técnicos, con actividades abiertas al público como en este caso, y bueno, y el apoyo directo en la asistencia para los casos complejos que necesiten una revisión de repente más en profundidad y bueno, y difundir el protocolo como venimos haciendo también en otros departamentos para tener un criterio unánime y que todas las personas que tengan que trabajar en una situación de violencia sepan cómo actuar en cada momento y tengamos herramientas para un abordaje seguro. Justamente ese es el tema, ¿no? Que a veces está ese miedo en torno al tema. Sí, exactamente, un poco sacar ese temor, la violencia como decían es un tema de salud, es un tema de salud pública, en esto está comprometido tanto ASI como el Ministerio de Salud Pública y bueno, y entender que si bien es un tema de salud, trasciende a otras órbitas y que bueno, que tiene que ser un compromiso de todas las personas, de todos los uruguayos para erradicar esta ola incluso de violencia tan importante que tenemos en este tiempo. Mi nombre es Mariana Laguna, soy abogada y trabajo en la División Contencioso de Montevideo, NACE Central, dando nuestro apoyo para buscar justamente que se genere esta reflexión colectiva y que no solamente involucre lo asistencial, sino traer a la comunidad y trabajar con la comunidad para empoderarla. Y además es fundamental que esto se asuma como un compromiso y que se siga ratificando, se siga reforzando, porque lo que se generan además son herramientas, se genera conocimiento de qué hacer en determinadas situaciones, eso brinda seguridad y eso ayuda a que se solucionen estos temas. Así que bueno, el mensaje es consultar, ¿no? Y en este caso como hay un equipo de referencia que lo haga. Por supuesto, y empoderarse, porque es un compromiso de todos, de la salud y de la comunidad toda. Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género.